bueno estamos aquí en un nuevo vídeo para ganar y bueno vamos a hacer un 1 versus 1 con creo que es con este compañero y hico hueón este vale vamos a poner este nada más un segundo mail y yo también ok vamos a mandar un saludo a luis battle y bueno vamos a ver entonces donde yo creo que voy a tener que hacer un pequeño corte si yo en el vídeo en lo que quedamos de acuerdo para él el 1 versus 1 vale en el 1 versus 1 war 1 versus 1 vale vamos a ir allá este me estoy quedando sin comer y me estoy ahogando este un segundo un segundo un segundo un segundo un segundo dejen voy al spam porque estoy perdiendo estoy perdiendo comida y al empezar bueno ya se me recuperó pero aún así dejen dejen vengo a ver si no tengo por aquí vamos a llevar unos chuletones ya que nada este warp 1 versus 1 ya ok no es que esto vamos a ponerlo por aquí ok boteamos arriba que hay boteamos arriba boteamos arriba boteamos arriba ok vamos a botear casi nunca 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 grabó mis uno versus uno que hago porque realmente casi nunca nunca hago uno versus uno vale vamos a comer y vale me llevo un poco de ventaja porque comió poco bueno más bien él no no ha comido noche yo sí entonces le tengo que que sacar ventaja e no lol me está me está me está recteando pero mucho 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 vamos a comer un poco antes what the fuck que que este como se llama que empuje tengo o sea es que ando hiper mega lag o sea me llegan los hits muy 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 tarde vean 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 es que es en serio vale vale vamos medianamente medianamente iguales es que me lleva me lleva me lleva ventaja más que nada por el lag que llego a tener vean de repente no 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 es que es que es una barbaridad del lag que que tengo vean 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 que lag tengo o sea es en serio con ese lag no se puede ni siquiera pvpear o sea estoy haciendo lo más humanamente posible por pvpear bien pero es que en serio que no no se puede vean vean what the fuck o sea es en serio o sea es que no no voy a sacar la excusa de que me ganó fue por por lag porque en verdad este si o sea si pvpea no es que no puedo ni siquiera ver si pvpea bien o pvpea mal por lo mismo de que es que vaya vaya lag que tengo o sea me va a me estoy ahogando hasta de la de la de la risa que me dio es que es en serio me dejó a medio cora medio cora medio cora medio cora medio cora es en serio lol que todavía le quedaba una noche es que pasa iba por delante de miel yo por delante de de miel el tipo este Voy demasiado lag O sea Vean, es que No se compara lo que yo le dejé desgastado A lo que él me dejó desgastado El armor Le estoy diciendo que voy demasiado lag Y todavía dice que si sí o si no Y vean, este tipo traía más pods de velo Este Hasta luego Este, vale Me aventaría más Este Uno versus uno, pero En serio voy Malísimo, vean, el tipo Tenía su casco todavía 39 más que el mío La pechera tenía 30, o sea, iba Iba más por delante Él De mí que yo de él Este, entonces Yo creo que nada más, quería grabar Unos dos o tres pvps, pero Este Pero bueno Por aquí está el compañero Este es otro compañero Como digo, quería aventarme otros dos o tres pvps Este Pero bueno Eh, se acaba de ir Está re lag Este Sí, voy demasiado lag Como digo, quería vender dos o tres pvps Pero bueno Eh No, no puede O sea, se ve en el video claramente como De repente quiero pegar Pero Eh, el tipo se regresa O yo me regreso Entonces Es un problema bastante grave Eso No, no, no se puede ni siquiera jugar bien así Ya que de repente voy Vean, 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 vean No, no, no What the fuck De repente Bueno, esto es por la vista de la cámara Pero de repente voy caminando Y voy así Pum Me regresa el lag Hasta acá Eh Vale, como digo Me regresa el lag Entonces No está Nada bien De hecho pensé que iba a andar mejor No sé cuánto ping tengo Vean, de hecho no No es mucho ping Ese ping está muy bien O sea Bueno, no muy bien que digas Uf Pero sí está bastante bien Eh Y bueno Este es el video de la semana Nos vemos Hasta la próxima Adiós Ah, otra cosa No No había podido subir videos Por Una Estoy enfermo Eh Hace unos días Ni siquiera podía hablar O sea En verdad no podía Ni siquiera pronunciar una palabra Tenía la garganta muy 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 Cerrada Entonces Eh Esa es una de las cosas Y otra Es que Se me había descompuesto La La computadora En la que yo grabo Entonces No podía grabar No podía Este Ni siquiera entrar a YouTube No podía hacer nada Desde el celular No podía publicar en la página Eh De Facebook Para avisar que no No iba a poder subir video Porque No No sé si lo tengo mal configurado O Mi celular No se puede configurar de esa forma Pero al momento Que quiero publicar algo Se publica desde mi Facebook real Sí Desde mi Facebook real No desde la página Como tal Entonces No puedo No podía hacer la publicación Y bueno Me daba pereza Ir a un café internet A hacer la publicación Eh O pedir un equipo prestado Pero bueno Es la cuestión de Por qué no he subido videos Por qué he estado un poco Ausente estos días Pero bueno Ya vamos a estar de regreso En el canal Y ahora sí Nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!